Enamorados, novios y esposos podrán participar de un encuentro denominado Romance y Camino, el arte de caminar juntos, donde a través de prédicas y testimonios podrán renovar su amor. Este singular evento se realizará el sábado 21 de febrero en el Auditorio del Colegio La Reparación, en el Distrito de Miraflores. Aquí la nota. ¿Estás buscando una alternativa diferente para el amor? ¿Quieres una fórmula para que tu relación perdure por siempre? Romance y Camino, el arte de caminar juntos, es una alternativa diferente donde a través de prédicas, testimonios y la oración podrás renovar tu relación de enamorados, novios y esposos. Este singular encuentro estará a cargo de los esposos Ascoy Hoyos, Armas Jauregui y Enciso Rodenas, quienes compartirán su testimonio sobre cómo a lo largo de estos años, a pesar de las dificultades, su amor perdura. Los cantautores católicos Luis Enrique Ascoy, Daniel Armas y Pepe Enciso, junto a sus compañeras de toda la vida, se unen por primera vez para compartir con los asistentes sus experiencias, anécdotas, pero sobre todo, cómo su caminar ha tenido como centro a Dios. Dice el nuevo catecismo en el numeral 1666, que el hogar cristiano es iglesia doméstica, comunidad de oración. Y nosotros no teníamos clara la visión, vamos a hacer de nuestra casa una comunidad de oración. Los cantautores católicos Luis Enrique Ascoy, Daniel Armas y Pepe Enciso, junto a sus compañeras de toda la vida, se unen por primera vez para compartir con los asistentes sus experiencias, anécdotas, pero sobre todo, cómo su caminar ha tenido como centro a Dios. Romance y Camino se realizará el sábado 21 de febrero a las 6 de la tarde en el Auditorio del Colegio de la Reparación, ubicado en el Distrito de Miraflores. Las entradas estarán a la venta desde el viernes 23 de enero en Librería San Pablo, Ténax y Salesiana. No dejes pasar esta oportunidad y participa junto a esa persona especial y descubre el arte de caminar juntos.